Argentina en noticias. Más de 2 millones de argentinos ya disfrutan de la TV digital en sus hogares. Ya se han instalado 23 antenas digitales en todo el país y concretado la entrega de 600.000 decodificadores a hogares, escuelas e instituciones de bien público. Con la creación del sistema argentino de televisión digital terrestre en agosto de 2009, se garantizará en el 2012 el acceso a todos los habitantes del país a una nueva televisión de óptima tecnología y contenidos de calidad superior. El gobierno aumentó los topes salariales y un 22,7% las asignaciones familiares y universal por hijo. Lo anunció la presidenta Cristina Fernández durante un acto en Casa de Gobierno transmitido por Cadena Nacional de Radio y TV. La asignación tendrá un incremento del 22,7%. Lo que llevará la asignación de 220 pesos actualmente a 270 y la asignación por discapacidad de 880 a 1.080 pesos. Esta medida beneficia a 3.591.565 niños y jóvenes también, porque saben que son hasta los 18 años de edad de nuestro país, y también de embarazadas. Se incluye, porque también esto es aplicable, obviamente, a la asignación por embarazo. También quiero anunciar que hemos modificado, que hemos aumentado los topes que tienen las asignaciones familiares según los rangos salariales. Había un rango hasta 2.400, lo hemos elevado a 2.800. El rango de 2.800 se eleva a 4.000 pesos y el de 4.800 a 5.200 pesos. Argentina en Noticias.